¡Ey muy buenas! Bienvenidos a la parte 9 de Sniper Ghost Warrior 3. En el vídeo anterior tuvimos que asustar a un alcalde para sonsacarle información muy suculenta. Y ahora tenemos la misión principal llamada Ingenieros, que nos la han dado después de haber terminado señor alcalde. Porque nos confesó que habían unos ingenieros americanos que estaban retenidos en la presa, que los habían secuestrado. Y nosotros, como buenos estadounidenses que somos, tenemos que ir a salvarlo. Si te das cuenta, la descripción no está muy currada, ¿no? Hay un grupo de ingenieros americanos retenidos en la presa. Sálvalos. Ya está. O sea, parece un tuit, macho. ¿Qué coño un tuit? Menos que un tuit. Que ahí faltan letras. ¡Faltan letras! Sí, señor. Pero... ¡Solidio, suficiente! Te he dado latitud. Muchos latitud. Ahora vas a poner todo lo demás encima. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido, señor. No puedo preocupar con Robert cuando tengo civiles ahí. Robert está fuera de la mesa. Completamente fuera de la mesa. Eso es un orden directo. ¡Suscríbete! Bastante feo. Y si te distes cuenta... Aunque, claro, no tenías el mando en la mano, así que probablemente es difícil que te des cuenta. ¡Cuidado! ¡Jorce Luis! ¡Jorce Luis! ¡Ah, me costó una vaca! ¡Mierda! Perdón, que me he equivocado. Lo siento. Lo siento, pensaba que era Jorge Luis. Vale, lo que estaba comentando. El fallo. ¡Ay, Dios mío! Me atraganté ahí un segundín. Cuando coges un coche, entras... Bueno, abres la puerta. Te sientes. Cierra la puerta y usas la llave para encender el motor, ¿no? Hasta ahí, todo normal. ¿Qué pasa? Cuando enciendes el motor, macho, hay unos segundos... Si te diste cuenta cuando me subí, le di marcha atrás al coche. Yo, desde que le di marcha atrás al coche, yo estaba intentando girar así. Pero, si vuelves atrás al vídeo y lo puedes comprobar, el coche iba totalmente recto hacia atrás. Así, recto, 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 recto. No podía girar. Porque cuando te subes al coche, lo enciendes y todo ese rollo... Cuando pasan... O sea, entre que lo enciendes y después pasan unos segundillos, no puedes hacer ciertas cosas. Como, por ejemplo, apagar los faros, encender, apagar la radio... No, no puedes. ¿Vale? No puedes girar el coche... Incluso no puedes acelerar. ¿Vale? Tú te subes al coche. Nada más subirte y le estás dando a acelerar... Y el coche no acelera. Tienes que soltar el botón y darle a acelerar. Te tienes que esperar a encender el coche, básicamente, para darle a acelerar. Tú no puedes darle a entrar al coche y pulsar ya. No puedes. Porque no acelera. No te va a acelerar el coche cuando lo tenga encendido, ¿vale? Cosa que en cualquier juego, pues evidentemente, te lo hace, ¿no? Tú ya estás pulsando para que el coche acelere cuando ya esté con la energía y todas esas cosillas, ¿no? Pues aquí, ¿no? Aquí tienes que soltar el botón para volver a pulsarlo, macho. Y aparte, lo que dije, que no puedes girar porque el volante no te gira, ¿sabes? No te gira para ningún lado y ahí, en el vídeo, lo hemos podido comprobar... Bueno, no tenías el mando, como dije, pero... Fiaros de mí. Yo estaba intentando girar e incluso dije... Coño, chacho. Como diciendo... Joder, que no me estás girando, ¿no? ¿Qué cojones está pasando aquí? Me voy a quedar aquí, entre los matojos. Como buen campero que soy, vamos a marcar a la gente por aquí. Por aquí, por aquí, ¿algún campero? Ah, míralo ahí. No es un campero, es un tío normal. Caja... Oh, y esto es bueno. Porque puedo... No sé cómo, pero lo voy a intentar. A ver si le doy aquí. No, señuelo, salir, tal. Vale, voy a intentarlo. Me voy a acercar aquí. Sí que puedo, sí que puedo. Vale, es que le tengo puesta una mejora... Para poder hackear... Las cosillas estas, ¿vale? Las cámaras y esas cosas. ¿Lul? No, ni hay ni 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 pollas, cabrón. Al carajo. Perfecto. Esto está ya casi maqueado. Voy a adentrarme un poquito más. Encuentra a los ingenieros en la instalación de la presa. Ni siquiera había leído el objetivo, macho. ¡Lol! Se dio la vuelta. No, no, no. ¿Por qué estás asfixiado, muchachos? Si solo... Bye, bye. ¡Ole! Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a entrar. Por si acaso, a lo mejor, viene un coche mientras estoy usando... El dron. Vale, me voy a meter... Aquí, en los arbustos. Vamos a intentar hackear esta vez... La... La caja esta. Si el chaval no está. Está ahí. Vale, pero yo creo que me da tiempo. ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno! Mirando para cuenca. ¡Bueno, otra! ¡Hostia, venga! Quita, sal, 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 sal. Aborta, aborta y quita. Fuera. Hemos hackeado. Es lo que yo quería. Así no me atacan a mí. Bueno, aunque aún sale... No, es un mortero. Vamos a ir por aquí. Están todas en verde. El hackeo ha sido... Completado con éxito. No puedo disparar porque el tío está muy cerca y me va a escuchar. Así que voy a tener primero que eliminar a este hombre. Se supone que existen los asesinatos desde arriba. Pero... Yo no sé si es dejarme caer o acercarme aquí y me sale el botón de asesinar. Me voy a dejar caer, a ver. ¡Perfecto! Es que hay un logro que es asesinar 15, creo. Desde arriba. O uno. ¡O uno! ¿Sabes? O a lo mejor me vine arriba... Ah, no, no, no. Has conseguido 25 muertes. Has conseguido. Vale, vale. No, no, no. Mis datos son correctos, entonces. Creo. Vamos a esperar. El buen hombre. Tiene barba, pero no... No pelillo en la cabeza. En el oído derecho. Vamos a ver dónde le da la bala. Ah... Bueno... Ese tiene pelo. No me lo puedo creer. Una especie en peligro de extinción. Y sobre todo porque me acabo de cargar... Qué cojones por eso. A lo mejor fue un bug. Sobre todo porque me acabo de cargar... A uno de los pocos que... Que hemos visto con pelo, ¿no? Vale, vamos a hacer... Balas de identificación. Bien. Vamos a ir por estas escaleras. El chaval sale que está aquí. Está ahí de arriba. A la punta de arriba. No creo que me escuche yo estando tan abajo. Voy a ir agachado para hacer menos ruido. Que ya estoy llegando arriba. Y no quiero problemas. Joder. Está tan alto el tío. Si ya estamos aquí. ¿Ya para qué subir? Ya. Si ya no merece la pena. Nada, que ya va a bajar, hijo de puta. Ah, no, no, no. Pero va a bajar por ahí. Va a bajar de frente. Vale, vale, vale. Yo voy a ir por aquí entonces. Vamos a pillarle infraganti. Ok. Lo mataría con un cuchillo. Sí. Me gustaría, pero hay un logro que es interrogar. Un logro que es matar cuerpo a cuerpo. Ah, no. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a hacer la interrogación. Si el tío se está quieto, claro. Te interrogo. Cuéntame todo lo que sabes. Pero de tus colegas. Pero de tus colegas, ¿vale? No me cuenten nada de filosofía, de historia de España, de química. Esas cosas no. Tiene bigote, pero es calmo. Vale, tenemos aquí y aquí a los chavales. Vamos, me imagino, ¿no? Este incluso más cerca que este. Este estará una o dos plantas por debajo. Bueno, están todos marcados y aquí no hay nadie, ¿no? Ningún enemigo, no hay nada. Yo creo que hemos hecho una excelente infiltración, ¿no? Me acaban de dejar loco pa'l coño, tío. Pero pa'l coño, coño, coñísimo, chaval. Me estoy alejando un poco. Porque quiero disparar esto y a lo mejor con el ruido que hace se enteran, ¿sabes? Ahora me los marcas. Ahora me los marca. Que me saques la pipa, cabrón. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Franc, tengo un par de ellos! ¡Vamos, chaval! 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 Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Nos vemos! ¡Mucho ruido! ¡Bien! ¡Hombre! El camino a tejado está despejado. ¡Hey! ¿Dónde se ha vuelto? O mejor no. A lo mejor hay alguien por algún lado. Yo no lo he visto. Locate y neutralizar al enemigo. No puedo coger la puta cartera, venga ya, cojones, en serio, madre mía, tanto rollo para coger una simple cartera, están todos muertos tío, si es que de aquí al tejado ya no hay nadie. Voy a ir yo al tejado, para que veas que no hay nadie. Vamos, que pego un tiro con el AK si hace falta, para que vengan los enemigos. Que he visto lo he visto, es que mire, mire. Pero que posición y que polla, es que seguro que es un tío que vete tú a saber donde cojones está. Que está dando por culo. Venga, venga, que son todos los científicos iguales, tienen el mismo peinado. Venga el mismo peluquero. Vamos, aeropuerto. Ahí vienen los reenforcamientos. Acabo con el lanzacohetes. Venga, vaya, vaya. Venga, vaya, vaya. Venga, vaya. Venga. Venga, vaya. Esa gente, macho. ¡Socos cerca! ¡Lleva la zona! ¡Están demasiado médicos, ¡vá! ¡Ahora! Por las que vinimos Y... y ya está ¡Oye! A lo mejor se puede salir por aquí Estaría chulo ¡Bien, bien, bien! ¡Tiene pinta de que sí! Tiene pinta de que sí que puedo salir por aquí Aunque no tengo ni puta idea de qué coño voy a hacer ahí de arriba, pero... no importa ¡Bien, pringados! Yo con poder atravesar la línea azul me conformo ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Soy libre! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Hostias! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué coño! ¡Hostia, hostia! ¡Qué coño! El labo estaba cruzando con los soldados super amped Y en equipos de alta calidad Así que... 23 de la sociedad Con unos mules separatistas haciendo el trabajo ¿Tienes las coordenadas de la maza? Les daré a John Tiene que ir a Flostov Parece ser la única fuente de información ¡Suscríbete! Es que fijaos Fijaos en las francos Tan malas que tengo para comprar Tengo ahora mismo la tercera La tengo desde casi el principio del juego Creo que la compré a mitad del cuarto vídeo Mirad 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 ¿Veis qué pedazos de mierdas? Y todo esto son francos que valen mucho más caras Que la mía, ¿vale? Y esto, osea Las armas secundarias Pues más de lo mismo Caquita Osea que tampoco Hay gran cosa aquí Esta... Bueno Más o menos, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allí Esta tiene un poquito más de daño Pero tampoco es que digas tú Mereces la pena gastarse 4.700 euros Pues... Como está la economía, señores No estamos pa' gastar eso, ¿eh? Y pistola Pues más de lo mismo Más de lo mismo Puta mierda total Osea, a mí, mira Absorción de retroceso Esto... Le das un toque al gatillo Y te manda pa' cuenca el retroceso Pa' cuenca que te manda Y después accesorios Pues artilugios estos que... Es que en este juego no merece... Osea, a mí no me da ganas de lanzar una granada en ningún momento Pero en ningún momento Sobre todo porque es un juego rollo sigilo Y aunque me detecten Tampoco es que me apetezca lanzar una granada No sé, no me transmite esa necesidad de granada Tengo... El chaleco crema El drone tiene sus modificaciones así tal y cual Y... Ya está, supongo Ostias Esta voy a comprarla porque... Ya no puedo... Estoy jodido de materiales No puedo fabricar mis propias balas ya Una pena Ya está Vamos a continuar con... Las misiones principales Si esto fuera Outlast estaría muy acojonado Porque ese ruido no es normal Labrinto Los ingenieros nos han hablado del laberinto de la Sociedad 23 Está escondido en alguna parte de esta región Pues... No me jodas en alguna parte Pues... Ponte todo a buscar, chico Es probable que allí encuentres al Dr. Sergey Flostov Es probable que ni siquiera seguro Y nada más Y nada más Y nada menos Que el laberinto está en cualquier sitio de esta zona O sea... Que... Que está en cualquier sitio Y a lo mejor el chaval ni está ahí Hay un laberinto de garganta cerca Uy... Puede que lleve al laberinto Ábrete paso por él Puede Puede Que a lo mejor no, eh Que a lo mejor no Madre mía Estamos suponiendo demasiadas cosas Puede que me lleve Puede que esté el chaval Y se supone que está en algún lugar de esta gran zona Zona Pero aún así hay un cargando No me lo explico Cinco minutos de tiempo de carga Pero ya estábamos aquí Pues... No No era en la zona en la que estábamos Aunque nos habían dicho que era En esta zona Refiriéndose a... A la zona en la que estábamos, ¿no? A ver... La misión Es... Aquí a la izquierda Le estoy dando a la izquierda, ¿vale? Ahora mismo si... El gameplay También le estoy dando un poquito hacia abajo Sí Bueno, ¿viste cómo giró así de repente a la izquierda? Pues eso porque le estaba dando a la izquierda Si tuviera... La... La webcam, la cámara, ¿sabes? Grabándome Podría mostraros Cómo en el minimapa Eh... No es que se quede... No creo que sea un bug Más bien es que... No sé cómo han decidido hacer esto Pero no me parece muy, muy correcto Ahora mismo le voy a dar a la izquierda ¿Vale? Ahí Aquí... Le estoy dando a la derecha ¿Viste? Es como... Se para, se para, se para, se para, se para, se para Le estoy dando a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No se va a mover Pero le voy a dar un poquito de arriba y... Y sigue sin ir a la izquierda, ¿eh? No, es que... No sé Es soltar Y después... Es que... No sé, es muy raro, es muy raro Le doy a la derecha No, yo creo que esto quieren que vaya haciendo así, golpecitos No sé si lo estáis escuchando Dándole golpecitos así a los lados y tal Para poder moverte Porque... Si quieres ir, por ejemplo, para abajo Y te encuentras un de esto y caes encima Ya... Es que, ¿ves? No sigues pa'lante Tienes que soltar Darle Y así, sí Es que es muy feo, es muy feo No sé... El minimapa no lo han hecho muy bien El minimapa no, el mapamundi este Muy, muy... Uy, ya se quedó atascado ahí, ¿ves? No puedo ir... Me cago en la madre Bueno, ¿qué es aquí? No me enrollo Solo quería comentaros que el mapamundi No comparto... La idea esta que han tenido de hacerlo tan... No sé... Tan trabado Tan así, tan... No sé... Tosco, tosco Es la palabra, tosco Es tosco Es tosco Y no es que me quiera quejar Pero... Es que... No comparto esa idea No sé, no me parece correcto Llevo muchísimos años jugando videojuegos Toda mi vida Vosotros seguramente también lleváis un puñado de años Y habéis jugado a bastantes juegos como este, ¿no? De mundo abierto Y seguramente, por lo menos yo Nunca había visto que... Que un mapamundi tuviera tan poca fluidez, ¿no? Que se te quedara pillado Que se te quedara anclado En un icono cuando estás pasando el cursor, ¿no? Es, es... Es muy, muy raro Es extrañísimo Te lo juro Jamás lo había visto Y es muy poco fluido Porque tú quieres ir al norte Y como te encuentres algo por el camino Te... te paras ahí Y tienes que soltar el analógico Y darle para arriba Eso pierde bastante fluidez Lo digo yo, ¿eh? Es que... Pero es que es así, es que es así Lo mire por donde lo mire Aunque siempre estará el típico de... Uy, es que te quejas por cualquier cosa No, 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 no Pero bueno No es que me queje por cualquier cosa Es que si algo está mal Hay que decirlo Y esto pues sigue parece un laberinto, ¿verdad? Ábrete paso por el laberinto Hasta el laboratorio de la S23 Pues nada, esto es probar suerte Hasta encontrarlo, ¿no? Me imagino Aunque tampoco creo... Creo que esto sea tan difícil Estoy a ver si se alinean las cabezas Pero... Ay... Uy, ¿qué coño es esto aquí? ¡Oh! ¡Están fornicando! Pues me apunto ¡Toma! ¡Toma duro! ¡Toma ahí papito! ¡Ole! ¡Ole papito! ¡Toma papito! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver! ¡Que te asoto el culete! ¡Toma ahí! ¡Ay! ¡Toma ahí! ¡Ay! Yo venía a hacer una misión Me encontraba aquí con un trío ¡Uy! ¡Fabuloso, chico! ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¡Uy! ¡Qué rico! Me voy feliz, ¿eh? Me voy contento ¿Ves? Y por ejemplo, ahora mismo no tengo armas ¿Por qué? ¿Por qué no tengo armas? O sea... Yo simplemente le di a la Y para cambiar de arma ¿Vale? Le di a la Y para que me saque la Franco O la AK, daba igual Y de repente... No tengo arma Es otra de las cosas que no entiendo Cuando ocurre eso, ¿no? Le das a la Y para cambiar y de repente... No te saca nada Es súper raro esto Teoría Illuminati, amigos Me voy a meter por aquí, por el centro A lo mejor... Mira, un nuevo rastro Esto es lo que yo quería Un rastrillo así para seguir Con cuidadini Allí hay enemigos, ¿no? Efectivamente Sí que los hay Voy a usar... No... Voy a analizar Perfecto Son las huellas de estos dos En serio... Sin comentarios Y mira que me alejé para poder disparar ahí Y que vinieran aquí Pero no parece que... En el juego compartiera mi... Mi opinión Voy a seguir recto Madre mía con el laberinto este, ¿eh? Creo que por aquí no hay... Sí que hay salida Por allí brilla algo Eso es positivo Parece una tubería, ¿no? ¡Pasos! Cinco analizamos Dos soldados recientes Hay que tener cuidado Por aquí andan cerca ¡Eh! Me pica el ojo izquierdo ¡Joder! Quiero rascarme, macho Es que tengo que matarlo Yo sé que son dos, ¿sabes? Pero es que... Me voy a quedar por aquí ¡No! Venga, ya me voy otra vez Mira que estaba ocultado, ¿eh? Y son tres al final, ¿eh? Oye, muy... Muy considerado el muchacho este No se esperaba que terminara la animación Que hay gente así, caballeros... Caballeresca Hay pocas, ¿eh? Hay muy pocas ¡Joder! Madre mía, ¿pero qué coño es esto, muchacho? Madre mía, yo veo esto Y voy en dirección contraria, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que no puedo subir... ¡Por el tronco! ¡Madre mía! Si parece que esto es un imán Y me está... Repeliendo Ahora, con cuidado Por el centro, por el centro Porque desde que traes un pico Aliamos Vamos, John Ya hemos llegado O estamos cerca Amigos Sí, por lo menos hay uno ¡Wow, wow, wow! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Chiu! Ya... ¡Sacame un arma! ¿Por qué no? Eh, han neutralizado el 25% de la lista de... Ah, vale Perfecto Tenemos que seguir... Buscando... Esto es secundario Lo que acabo de hacer Mierda, me da miedo las hogueras Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Al límite, chaval La verdad es que no se puede considerar ni misión secundaria Es la típica misión... Eh... Terciaria, ¿no? Que hay... 20 igual que esta De mata a un tío por ahí, mata a un tío por ahí, mata a un tío por ahí, mata a un tío por ahí Ya, hermano... Este laberito... Yo espero estar yendo bien, ¿eh? Porque si no... 8 vale, ¿no? Ya... Hasta los soldados estamos en crisis, señor Y esto debe ser el camino correcto Parece que se ha usado mucho ¡Wow! Premio, sacame esta... Vale... Uy, le está tocando... El paquetillo, ¿eh? Dios mío A ver si llegamos ya, ¿no? El chaval dijo que... Parece que es un camino... Usado... Que deberíamos estar cerca... Y todo eso, ¿no? Vamos a ver si es verdad Uy... Tiene buena pinta esto, ¿eh? Ah... Bueno... Espero que sí... Hay muchas huellas... Eso es bueno Ah... No he perdido el camino correcto... Joder... ¿Qué coño? ¿Qué? No vengas... Adiós al ojo derecho... ¡Están bajo ataque! ¡Sí! ¡Dame, bambino! ¿Tenía pelo? Me da pena matar a la gente que tiene pelo, tío... Son tan pocos los que hay... Algún día... Nos despertaremos... Y no quedarán... Personas con pelo... Hay que cuidarlas y tratarlas bien... Madre mía... Si las personas que quieren venir al laberinto este tienen que... No... Al laboratorio... Al laboratorio que está en el laberinto... Tienen que hacer todo este recorrido por el río... ¡Buf! Vaya putada, ¿eh? Y ahora... Madre mía... Como les gusta hacerme correr, ¿eh? Es que lo disfrutan... Voy a sacar unos pies igual de atléticos... Que los del personaje principal de Síndrome... ¡Joder! Ese sí que corría el cabrón... Lo hemos encontrado... Bajo tierras... Cuidado con lo que deseas... Pero al final lo vas a enfrentar... Sin el elemento de sorpresa en su espalda... ¿Sabes quién y qué es? Ya... Tienes que hacerlo, John... Es la única manera de expulsar la sociedad XXIII... ¡Vamos de las sombras! Ahora sabemos quiénes son... Y finalmente podemos luchar contra ellos... ¡Joder! Finalmente entiendo la tempración... De aportar una medalla en alguien... Y llamar a ella quits... ¡Qué desastre! ¡Buf! ¡Marina! Te hiciste bien! Todo el equipo... Cada uno de ustedes... ¡Has hecho bien! ¿Y Robert? No tienes idea... ¿Qué ha pasado para llegar a donde él está? Yo lo amé. Yo lo sé... ¡Suscríbete! 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 De por medio... Otra nueva misión... Titulada... Bajo tierra... ¡Coño cuánta planta hay por aquí! Este es el cabrón... Que me está dando por culo... Pues el cabrón se va... Ha tomado por culo... Ha tomado por culo...